Agentes del Departamento de Investigación de Homicidios de la Policía prendieron a tres personas sindicadas de haber asesinado a un humilde albañil en la zona del kilómetro 8, esto en el este del país, en Ciudad del Este concretamente. Los hombres aparentemente se hicieron pasar por guardia ciudadana, entre comillas, para cometer el hecho de que la policía ya trabaja para dar con el otro implicado en este crimen. A raíz de la información dada por vecinos, posterior al hecho y a través de trabajo de inteligencia del personal de este departamento, se logró identificar a cuatro personas de los cuales están desempeñando esa función, ya sea de seguridad ciudadana, como se le llama, o como usted dijo, comisión garrote. Una vez hecha esa investigación, a través de alias, porque la mayoría de los vecinos no querían datos precisos referentes a cada persona y se pudo identificar gracias al sistema de la Policía Nacional, a través del Departamento de Informática, los datos, ¿verdad?, de uno de ellos, el cual entre ellos estaría Juan Silberón Martínez Machuca, Dionisio Franco y Denis Luis Caballero, los cuales por disposición fiscal, posterior a un informe, dada que hoy se elevó a esa sede fiscal, ¿verdad?, los datos de estas personas para que den un avance o lo sucedió, ¿verdad? Y por la disposición de la asistente fiscal de turno, se dio la detención de estas personas. Pero rige todavía la orden de captura para el que efectuó el disparo, ¿verdad? Vendría a ser un grupo de cuatro del que están realizando las patrullas, ¿verdad? En quien sería Reinaldo González Alvarenga, ¿verdad?, el que efectuó el disparo de una escopeta casera. Más o menos te voy a dar un relato así para que entren más o menos en situaciones referentes a este caso. En ese grupo de cuatro se dividió en dos grupos, y en el cual esta persona que efectuó el disparo lealteó a dos personas, ¿verdad?, la víctima fatal sería el ciudadano marciano Florentín Benítez, en el cual en el lugar del hecho no poseía, ¿verdad?, su documento de identidad, y a través del sistema AFIS móvil, ¿verdad?, del Departamento Criminalística, se obtuvo los datos de la persona fallecida. Estaba acompañado también de otra persona. Dado los datos que tenemos, se diría Diego Armando Barrios, que también se le puso a conocimiento a la fiscalía para que dé su versión, dada la circunstancia, su declaración testifical, ¿verdad? Este fallecido justamente se estaba desplazando por esta zona del kilómetro 8 de Ciudad del Este cuando fue interceptado por estas cuatro personas que fungían aparentemente como la seguridad ciudadana de esta zona. ¿Le interceptaron a esta persona y él se resistió? ¿Hubo un forcejeo y posteriormente se dio este disparo que acabó con la vida de esta persona? Así mismo, lealtearon a este ciudadano que mencioné su nombre, ¿verdad?, de la víctima, el cual en aquitud sospechosa se manifestaron ellos, ¿verdad?, y lealtearon. Una vez le quisieron requisar y al oponerse a la víctima, le propinaron varios golpes con objetos contundentes y a la par, al resistirse de su cintura, quitó un arma blanca y al tratar de agredir al victimario en ese caso, agarró su arma de fuego y le propinó un disparo a la altura del cuello. Así mismo, ¿estas tres personas poseen antecedentes penales, oficial? No, no poseen ningún antecedente. Vamos hasta la ciudad de Encarnación, donde dos motoasaltantes atacaron a un hombre y huyeron, por supuesto, luego rápidamente con las pertenencias de esta persona, pero a pocas cuadras fueron reducidos por policías. Según se informó, se trata de dos peligrosos malhechores. Fiebre de ataque de motochorros en Encarnación. A cualquier hora del día, estos delincuentes entran en acción. Un nuevo ataque se produjo en este mismo punto de la avenida Irrazábal, pero los delincuentes, tras una persecución policial, fueron reducidos y detenidos por agentes de la policía. Ya es así, el día de ayer, no es la mañana, hemos recesionado una denuncia sobre el supuesto hecho de robo, donde posteriormente al hecho del personal de esta se abocó a las investigaciones, gracias a los vecinos también quienes proporcionaron la grabación del circuito cerrado en mediación del lugar, se pudo cotejar a los supuestos autores, trata de dos personas de género masculino, y también la motocicleta que se veía claramente en el circuito. Bueno, 18.5 minutos. Estamos en comunicación con el presidente de la Cámara de Senadores, don Óscar Salomón. Buenas tardes, senador. Hola, Aníbal, ¿cómo te va? Acá con Silvio, senador. Silvio, ¿qué tal? Queriendo saber un poquito más, bueno, hoy usted estaba diciendo que la muerte de este joven en el norte estaría relacionado con el narcotráfico y no precisamente con estos grupos criminales ACA y EPP. Yo quiero aclarar, hermano querido, en primer lugar, primero pedirle disculpas a las familias. Sí, porque eso están exigiendo justamente. Pero voy a irme, recién hablé con el tío, y voy a irme a la casa de ellos a pedirle disculpas. Yo no los conozco a ellos. Yo creo que por las informaciones periodísticas, sabemos de que él estaba explotando un establecimiento ganadero ahí en la zona y que son gente del comercio de Ciudad del Este. O sea, que yo jamás pude haber dicho que ellos estaban ligados al narcotráfico. O sea, es una locura. Lo que sí expresé es mi preocupación por... Hay una zona casi liberada ahí, que es el Parque Nacional Paso Bravo. Bueno, es más, la Senat con las autoridades de la zona habían dinamitado 10 pistas clandestinas. Creo que 30 días atrás, un poco más. Entonces, pesado mi preocupación en ese sentido y que en comunicación con alguna gente de la zona nos decían de que efectivamente que es una zona que está prácticamente liberada al narcotráfico, que hay muy poca presencia del Estado. Eso es justamente lo que hemos consultado con las autoridades que están haciendo la investigación. ¿No le parece un poco temeraria salir a hablar de esa manera, presidente, antes siquiera de mantener una reunión? Probablemente, y por eso pido disculpas a Manuel, justamente yo había dicho de que nos preocupa la zona y que estábamos para consultarle a las autoridades qué hace falta hacer y qué necesitamos. Consultado sobre el caso en sí, es una decisión de que están con una investigación en curso y que van a llegar al final, que van a aclarar la situación, que hay cuestiones que están en este momento investigando que no pueden divulgar, no descartan ninguna de las hipótesis, el caso de AK, LTP o cualquier otra cuestión, pero que están investigando y que apenas ellos tengan y que van a llegar al fondo de la cuestión y que van a aclarar esta situación. Ahora, senador, ¿quién fue su colega que le dijo que esto estaría relacionado? Porque primero usted dijo, según vecinos, luego dijo... Hablamos con algunos vecinos de la zona, dijo en principio. Y después fue un senador que tiene un establecimiento en la zona. No, 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 no. Si quiere le hacemos escuchar la grabación. Ahí me preguntó una colega de usted si había algún senador relacionado con la zona y dije yo de que son vecinos, que teníamos versiones de vecinos, porque efectivamente esta es una zona prácticamente liberada. Es una zona que hay muy poca presencia del Estado. A eso coincidimos. Y bueno, esa era la versión, por eso nosotros le consultamos eso, de donde ellos están con una investigación en curso. Lo dijo la propia fiscal general que no descartan ninguna hipótesis. Nosotros no hablamos de tortura, no hablamos de... Y no sabíamos nosotros cómo se... Más o menos por la información periodística sabíamos de que se encontró aguas arriba del lugar donde fue secuestrado y que no teníamos ninguna otra información. ¿Cómo se sintió hoy, senador, esta tarde al escuchar a la madre? Mal. Mal. Yo soy papá de jóvenes también y por eso intenté tratar de estar en duple con ella para pedirle disculpas. Y voy a tratar de llegar a la casa de ellos a pedirle yo en ningún momento a ver eso, mi hermano. ¿Cuándo irá, senador, hasta la casa de la familia? No tengo la forma... Tengo que ver un poquito si me van a recibir. Hablé con el tío recién a pedirle disculpas y voy a ver. Pero reitero, hermano querido, yo mi intención no era... En ningún momento yo hablé de... O por lo menos nunca quise expresarme de esa manera, hermano querido. Y reitero y vuelvo a aclarar. Y ojalá realmente las autoridades, los organismos de seguridad puedan profundizar la investigación y aclarar cómo corresponde este hecho de la visión. Nos dieron la seguridad, señor. Una joven vida que lastimosamente nos voltea a todos otra vez. Y insistimos de que se llegue hasta el fondo de la cuestión. Los culpables deben pagar. Pero alguien más tuvo que haber soltado esta versión porque su colega, Kencho Rodríguez, Miguel Fulgencio Rodríguez, también estuvo hablando de esta posibilidad. ¿Alguien más tuvo que haber tirado esta versión? Yo creo que lo prudente es esperar a que la investigación llegue en curso, hermano querido. ¿Y sí? La investigación llega al final de esto y tengamos una noticia. En realidad, nosotros, varios de los compañeros pensamos en tu preocupación por el tema del Parque Nacional Paso Bravo. Perfecto. Senador, ¿podemos enviarle un equipo periodístico? Por ahí hacemos el duple después, ¿verdad? Sí, con la familia. ¿Qué le parece? Sí, cómo no. Si ella quiere, aparentemente pensó que no estaba en condiciones de hablar conmigo todavía, pero voy a esperar y voy a ir a... Ahí le dejamos en línea privada con nuestra producción. Sí, señor, cómo no. Gracias, senador, muy amable. Bueno, sale a reconocer que fue una expresión poco feliz, cuando menos. ¡Bien, amigo! Desgraciada la declaración. Sí, realmente. Bueno. ¿Con qué seguimos, Iván? Bueno, vamos a ver la pausa. Después venimos con más noticias, Silvio. ¿Qué te parece? 34 grados la temperatura. ¿Agradable? Sí, pero esta mañana hice un poco de... un mientecito y chero... ¿Qué hice? La edad. No, tampoco. Marcos y Rodado te ofrecen una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada para más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Ahora, calidad y economía se encuentran en un mismo lugar y al mejor precio. Se encuentran en barcos y rodados. Y atención a quienes poseen habilitación de la Municipalidad de Asunción, principalmente ya que agentes de la PMT realizan desde hoy una estricta verificación de infracciones en capital. Para la aplicación de multas ya están utilizando el sistema de coboros electrónicos. A partir de hoy, la Policía Municipal de Tránsito de Asunción implementará en forma gradual la multa electrónica. A partir de la fecha estará haciendo la implementación de este medio tecnológico que es el de la multa electrónica. Como están viéndose en imágenes, el compañero PMT está quitando fotos de esta moto que está mal estacionada. Esta imagen ya aparece también en la multa. Claro, en la multa. Así mismo, esta imagen va a aparecer en el acta de infracción. Al mismo tiempo de generar este acta de infracción, esto va al servidor de la Municipalidad de Asunción, donde hay varias direcciones que hacen un poco de control a la gestión que está haciendo el PMT. En ese sentido, entonces, buscamos transparentar el rol que cumple la gente de la PMT en la vía pública. Interesante, es un sistema nuevo, innovador y sobre todo que va a dejar el registro de lo ocurrido. Porque a veces es palabra contra palabra. Sí, efectivamente, este medio tecnológico hace que registre una foto, que se pueda utilizar como un medio de prueba si una persona cree que fue agraviada en su derecho. Porque es así que ellos también están en su derecho de recurrir al juzgado de falta cuando se sienten agraviados por la multa que se le haya impuesto. Con la multa electrónica no solo quedará registro del incidente, sino al mismo tiempo se imprime en el acto la infracción cometida por el conductor. Le estamos confeccionando el acta de infracción a esta motocicleta que está estacionada en un lugar individuo. Este es el aparato que se utiliza. Es un teléfono celular, pero que tiene algunos añadidos importantes, como visores para poder sacar fotos, entre otros. Es prácticamente los mismos datos que tiene el acta de intervención escrito. Solamente que ahora es tecnológico. Se carga todos los datos, el conductor, en este caso no tenemos el conductor. Acá se van a pegar sus registros para hacer el motilismo. Bueno, se crean todos los datos, el conductor, el dato de la motocicleta, el artículo de la infringida. También se le puede adjuntar la fotografía del vehículo en cuestión, ya sea en las condiciones que se encuentra, con el cartel inclusive indebido, cosas así. Y después se genera la infracción y sale impreso, y se la entrega al conductor. ¿Tenés una boleta contigo? Recién, el minuto de hoy. Sí. ¿Tenés que hay a mano? Queremos mostrar una de las boletas también impresas por Villalba. ¿Te voy a ayudar? Ahí está. Vamos a mostrar con Ricardo. Esta es la boleta. Fíjense cómo aparece también la foto aquí del infractor del vehículo en este caso. Entonces, es una prueba importante. Sí, así mismo. Es muy importante y agiliza mucho el procedimiento también. ¿Este vehículo entonces se lleva por mal estacionamiento? Sí. En este caso se le puede notificar al conductor ya que se encuentra. En caso de que el conductor no esté presente, sí, se remita al corralón. Al corralón. Sí. A medida que pasen los meses, la Policía Municipal de Tránsito proyecta realizar también estos controles en otros puntos de la capital. Y atención con esta información que nos llega desde el Alto Paraná, puntualmente desde la ciudad de Hernandarias, donde varias personas que van llegando al vacunatorio local con intenciones de inmunizarse, por supuesto, contra el COVID-19, se encuentran decepcionadas por la limitación de vacunas y la cantidad de números habilitados por familia. Esto debido a que la cantidad de funcionarios en el vacunatorio es insuficiente. El propio centro asistencial emitió un comunicado mencionando que por día se habilitan solamente 300 dosis y dos números por familia. El reclamo ciudadano se centra en la cantidad limitada de vacunas para cada día y los números habilitados por familias en el vacunatorio de Hernandarias. Según el comunicado emitido por el centro asistencial, solamente 300 dosis por día serán habilitadas y dos números por familias. Las personas deben madrugar y esperar sin las mínimas comodidades por horas para probar su suerte. En realidad nosotros venimos desde las 3 de la mañana y cuando nosotros llegamos ya se dio todos los números. Y según el comunicado a partir de las 5 se expirió el número. A partir de las 5, pero la gente venía y llevaba dos números cada uno. Entonces cuando nos tocó a nosotros, nosotros ya no teníamos números. Entonces nos organizamos y le exigimos al administrador que nos libere más vacunas. Entonces nos anotamos en dos, en una lista y gracias a eso desde las 11 vamos a ser vacunados. ¿Debido a la insistencia? Debido a la insistencia. Imagínate a las 4 de la mañana 100 personas acá sin vacuna era imposible, tenían que habilitar sí o sí. Y aparte no tienen la comodidad por lo menos para sentarse, también el llamado a las autoridades. No, no hay. Inclusive solamente los guardias y las personas responsables ninguno estaban presentes. Recién desde las 7 de la mañana ellos querían que nosotros esperemos a esas personas para poder reclamar. Pero a las 4 de la mañana 200 personas, ¿cómo vas a esperar que vengan a las 7? Bueno, y toda la gente se quiere vacunar. El ministerio te dice anda vacunate pero acá vos... Exactamente, eso como el ministerio, los medios de comunicación, inclusive le tratan de ignorante a las personas que no quieren vacunarse. Y nosotros estábamos acá más de 400 personas y no teníamos números ni no hay más vacunas, dicen. Pero gracias a los buenos oficios a través del administrador Juan Sosa, estamos acá esperando desde las 11. En el lugar también se puede notar la ausencia total de las instituciones locales, como la municipalidad. El vacunatorio carece de sillas y otros servicios básicos para los que recurren a soportar a tempranas horas la tediosa fila. La respuesta de la familia Ríos, Elisa Barreto, madre de Jorge Ríos, asesinado por un grupo armado que opera en el norte del país, respondió sobre los comentarios del presidente de la Cámara de Senadores, Oscar Cachito Salomón, y afirmó tajantemente que él se retracte o que muestre pruebas. Asaltan chatarrería en Luque, en el barrio Bellavista de Luque. Delincuentes asaltaron una chatarrería. Los asaltantes, con mucha violencia a punta de armas de fuego, tras reducir tanto al propietario como a un cliente, se alzaron con cerca de 10 millones de guaraníes. Instan a trasplantados a vacunarse. Desde el Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social, instan a todos los pacientes que fueron trasplantados o que están en lista de espera a acudir para vacunarse contra el COVID-19. A su vez, recuerdan la importancia de los valores de la donación de órganos dentro de la familia. Nuevo intendente de Asunción, César Ojeda fue designado por la Junta Municipal, hoy como nuevo intendente de la ciudad de Asunción, tras la renuncia de Oscar Nenecho Rodríguez. Asesinan al presidente de Haití. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado y su esposa herida. El miércoles por la mañana en un ataque con armas de fuego en su residencia privada, lo que llevó a la empobrecida y afectada nación caribeña a un renovado estado de incertidumbre política. Nueva final en Wembley. Este domingo se definirá una nueva edición de la Eurocopa. El torneo continental tendrá un nuevo dueño en el choque que protagonizarán Italia e Inglaterra, en el mítico estadio de Wembley. Y genera preocupación el déficit que va acumulando la caja fiscal año tras año. Según la dirección de jubilaciones y pensiones del Ministerio de Hacienda, ya acumulan 577 mil millones de guaraníes de déficit en este primer semestre del 2021. El resultado negativo se arrastra desde hace bastante tiempo y requiere una solución urgente, decía, entre otras cosas, la directora de jubilaciones de Hacienda, la licenciada Liz del Padre. En el caso del sector civil, el déficit se presenta de manera recurrente, especialmente y únicamente en el sector de docentes del Magisterio Nacional. Solamente en el año 2020 tuvimos un déficit acumulado de 150 millones de dólares para este sector, y en el acumulado 150 millones de dólares. Entonces, esta situación deficitaria de la caja puede tener diversos motivos. Ustedes saben que en el caso de las fuerzas públicas, este déficit es financiado íntegramente con recursos del Estado, es decir, con recursos tributarios, y en el caso de los docentes del Magisterio Nacional, es financiado por los demás sectores superhabitarios del programa contributivo civil. Y acá es muy importante también señalar que el déficit de los docentes se duplicó realmente en cinco años. En el año 2016 teníamos un déficit aproximado de 40 millones, 49 millones de dólares, y para el cierre del 2020 el déficit llegó a 90 millones de dólares. Eso implica que de manera mensual nosotros tenemos un desfinanciamiento del sector del Magisterio Nacional del 50%. ¿Qué significa esto? Que los aportes que realizan los docentes de este sector ya no son suficientes para cubrir el monto de las jubilaciones que se le paga a los docentes, y que se le paga también a sus herederos. El déficit del gremio de docentes jubilados asciende a unos 344 mil millones de guaraníes, y esto puede ir en aumento. Otros sectores deficitarios, como mostrábamos en imagen, al sector de los militares y de los policías también, de acuerdo al reporte de Hacienda, déficit que son cubiertos, como decía la licenciada Liz del Padre, con las otras cajas que por ahora son, digamos, no deficitarias, como el sector de los empleados públicos, los maestros universitarios y los magistrados judiciales. El problema está realmente en que esos aportes, si bien son iguales en el momento del ingreso, en el momento del gasto, presenta una heterogeneidad en todos los regímenes. Eso significa que los beneficios son diferentes entre cada uno de los sectores. Entonces, un docente para poder jubilarse, además de ser docente propiamente dicho, requiere simplemente 25 años de aporte, y con eso llevaría un beneficio del 83% de lo que es la base jubilatoria, que en este caso es el promedio de las remuneraciones que percibió en los últimos 5 años. Eso puede llegar incluso hasta el 87% en el caso de que el docente haya aportado por 28 años, o incluso si aportó por 25 y tuvo hijos que nació durante el ejercicio de la docencia, se puede sumar un año por cada hijo hasta llegar a 28, o sea, hasta tres hijos. Los docentes se van jubilando con una edad relativamente joven, empiezan a jubilarse a partir de 44, 45, 46 años, y implica eso también de que van a percibir su jubilación realmente por probablemente igual cantidad de tiempo de lo que aportó o incluso más. En todos los casos se presenta esa posibilidad. En el caso de los policías, los policías tienen posibilidad de retirarse ya a partir de 10 años de aporte. En el caso de los militares pueden hacerlo a partir de 15 años. Bueno, las inequidades de nuestro sistema de jubilación. Fíjate que hay policías, o sea, los policías pueden ya jubilarse a los 10 años, dice. A los 10 años de aporte. Militares a los 15. A los 15. Y esas son las inequidades. Sí. Cuando el empleado privado que aporta la única caja, en este caso IPS, tiene que hacerlo durante 25 años como mínimo. Como mínimo, y llegado a los 60 años de edad, para poder jubilarse con un 80% de sus últimos 5 años de haber. Las cajas más deficiterias son policías, militares y docentes. Pero de estas tres cajas, la caja de los docentes es la que mayor déficit genera al fisco. 344 mil millones de guaraníes. Y el total de déficit, repito, 577 mil millones de guaraníes en este primer semestre del año. Fíjate, eso se puede duplicar para el fin de año. Porque mes a mes aumenta ese déficit. Tenemos la última parte de la señora Liz del Padre. En líneas preliminares, si llegáramos a actualizar el haber jubilatorio de los docentes en línea con los que están percibiendo los activos, eso agravaría la situación y proyectado más o menos para el 2026, implicaría unos 150 millones de dólares más de déficit que se le va a generar a la caja. Manteniéndose todas las condiciones y el flujo actual de movimiento que tenemos, bueno, las reservas que tenemos en el Banco Central del Paraguay estarían llegando realmente a su máximo uso más o menos para el año 2027, en donde según estos estudios que ratifico son absolutamente preliminares, tenemos ya un, se presentaría un déficit de 594 millones de dólares. Si las condiciones actuales se mantienen, más o menos para el 2000, y los cálculos actuariales preliminares, para el 2056, nosotros tendríamos un déficit de 11.500 millones de dólares para poder cubrir realmente las jubilaciones. 18.34 minutos. Cuando se trata de cargar combustible, siempre buscas lo mejor para cuidar tu vehículo. Queremos que descubras la calidad estrella que Integral tiene para ofrecerte. Con una gran variedad en combustibles, hoy se posiciona como sinónimo de potencia, cuidado, confiabilidad y tecnología. Integral, nos movemos con vos. Y la Contraloría General de la República y la Subsecretaría de Estado de Tributación se encuentran trabajando en la investigación de posible adulteración y falsificación de documentos, esto en la Gobernación de Central. La Gobernación de Central está siendo auditada por la Contraloría General de la República tras la denuncia de supuestas facturas clonadas en la rendición de cuentas de los fondos de emergencia donde millonarias sumas de dinero fueron adjudicadas a ONGs en la contratación de servicios. La Secretaría de Estado de Tributación abrió una fiscalización. Según tengo entendido, la denuncia fue presentada justamente porque la información fue subida al portal de la Contraloría. Es decir, en el caso que sea cierto, que yo no digo que lo sea porque no conozco en detalle, es una prueba de que funciona el sistema de publicidad de las rendiciones de cuentas porque hace que la ciudadanía también pueda controlar. Los municipios y las gobernaciones que no rinden cuenta, en general son pocos, casi todos presentan sus rendiciones dentro o fuera del plazo. Lo que la Contraloría debe fortalecer es el control de dicha documentación, es decir, la fiscalización de la documentación que es presentada. ¿Se va a auditar la Gobernación? No, la Gobernación está siendo auditada. No conozco en los detalles porque está en proceso dicha auditoría. Por eso no quiero decir algo que no sé si es verdad, acerca de la falsedad o no, de la documentación. Lo que sí escuché es que... La propietaria de la empresa en cuestión dijo que efectivamente no existían esos documentos por parte de ella. Lo que sí escuché es que la información saltó del portal de la Contraloría. Por su parte, el viceministro de Tributación señaló que ya recibieron los documentos de la Contraloría General de la República y está en proceso de revisión para determinar la autenticidad de los documentos. Estamos en plena investigación, en plena solicitud de documentación, tanto de la ONG, que tiene una vinculación con la Gobernación, como asimismo con las empresas que han hecho alguna prestación de servicio o han vendido algún producto a esa ONG. Hay que recordar ahí que tenemos denuncias de varias empresas que dicen que supuestamente hay facturas clonadas y que esas empresas no vendieron a la ONG, que lo que hacía es justamente ejecutar fondos de la Gobernación. En ese sentido, nosotros ya hemos solicitado a la Contraloría General de la República información sobre la rendición de cuenta, porque la denuncia parte, supuestamente, de la rendición de cuenta que hizo la ONG a la Contraloría General de la República. Entonces, ahí es donde se observa que esas facturas supuestamente no existen o son clonadas, etc. Entonces, eso es lo que estamos verificando. Entonces, vamos a acotejar, por un lado, los datos que hicieron los denunciantes. Vamos a también acotejar los datos que nos remite la Contraloría General de la República que ya nos remitieron los documentos. Y una vez que termine nuestra pesquisa, nuestra investigación, nuestra fiscalización, vamos a estar haciendo las denuncias en los órganos competentes en caso de que se confirme estas denuncias. En cuanto al Ministerio Público, el fiscal Rodrigo Estigarribia de la Unidad de Delitos Económicos fue asignado a la causa a mediados del mes de junio, solicitando los informes a la Auditoría del Ejecutivo, Tributación y a la Contraloría General de la República.